Alebrijes de Oaxaca cayó 2-1 ante América en el segundo duelo de preparación del equipo de Oaxaca, en un partido donde los primeros 45 minutos las acciones fueron muy parejas y en las cuales el cuadro americanista echó mano de lo mejor de su repertorio con elementos como Darío Benedetto, Paolo Goltz, Darwin Quintero, Rubén Zambuesa, Michael Arroyo, Daniel Guerrero y su reciente fichaje, Javier Güemes. Sin duda un duelo con grandes enseñanzas para el equipo de Oaxaca de cara al inicio del torneo de apertura 2015 del Ascenso MX y donde los goles de Michael Arroyo y Andrés Andrade, en la segunda mitad, cuando Alebrijes había cambiado en la totalidad de su dominación inicial, le dieron el curso final al destino del encuentro. Pero más allá del duelo, lo importante fue el carácter y la personalidad para jugarle sin complejos a un cuadro de la nómina como el americanista, con grandes elementos y con individualidades capaces de pintarle la cara en un instante. Pero la oncena oaxaqueña supo jugar con argumentos, quizá todavía sin ese tránsito veloz al frente, sobre todo después de taponear todos los conductos ofensivos de su adversario, pero mostrando coherencia en sus movimientos, detonando que el entendimiento entre las líneas va mejorando y que conforme avance la agenda de partidos de preparación, habrá más elocuencia ofensiva. Fue en la segunda mitad cuando el argentino Juan Manuel Cavallo logró el gol de Alebrijes cuando presionaron la meta de Hugo González y pudieron incrustar el balón en las redes americanistas. Para MBM Deportes, Jair Toledo.